Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Josy Zamora. Yo soy Sebastián Romero. Y nuestro proyecto es La Planta del Pie. Y bueno, ¿qué es La Planta del Pie? Esto. Son unas chanclas de paso artificial, son dinámicas, son creativas, es algo exclusivo, es algo que está ya registrado y además es una sensación, nosotros vendemos sensaciones. ¿De dónde son? Yo soy de la Ciudad de México, yo soy de aquí. Yo soy de Querétaro, pero vivimos en Cancún. ¿Con pareja o qué? Pareja y socios. Oye, yo creo que primero necesitamos a alguien que se las pruebe. Claro que sí. El concepto es como si estuvieras caminando en el pasto, es lo que quiero pensar. Exactamente, de hecho, la idea surgió más que nada por un capricho mío. Cuando estudiaba en la universidad, yo jugaba rugby. A la hora de estirar, de calentar y todo eso, a mí me gustaba mucho hacerlo descalzo, simplemente por sentir en el pie algo. Oye, ¿y las riegas? De vez en cuando. Si las riegas, sale una flor artificial. Nos dicen, oye, ¿y qué? Y si llueve se hace un lodazal, ¿cómo le hacemos? Y es pasto artificial. Ahora, usamos un pasto artificial de alta calidad justo para que se vea mejor y se sienta mejor. ¡Ay! ¿Qué tal, eh? Guapísimo. Aparte, con ese traje se ve increíble. Quedan perfectas con el traje. Es hipoalergénico, no suda el pie, no guarda ningún tipo de humedad, tampoco polvo. Por eso, ¿qué necesitas de nosotros? Estamos pidiendo 900 mil pesos por 20% de nuestra empresa. ¿Cuántas han vendido? 500 pares en un año sin meter prácticamente dinero de publicidad. ¿Cuánto vale cada par? Cada par lo vendemos en 300 pesos. ¿Y les cuesta? 100 pesos. 100 pesos. O sea, pero sí compran ustedes una chancla y luego le pegan el pasto. Correcto. Bueno, pues andar con estas chanclas así que tú digas no es lo más glamoroso que hay tampoco. Pero es increíble. Todos los turistas les ha de gustar, ¿no? Exacto. Si con las chanclas de sacate, échamela. ¿Quién te ha comprado esto? El primer cliente que tuvimos estábamos entrando al cine. ¿Y tú ustedes andaban con eso? Íbamos así de lo más normal, finalmente era algo... ¿De las compro? Para mí me dijo, increíbles tus chanclas, ¿dónde las compraste? Yo quiero unas. Y ahí fue como, yo las hago. Negocio. Y exacto, fue... Ah, pues primero vendimos unas 100 en 150. Después dijimos, es negocio. Aumentamos un poco más el precio y ahorita ya lo tenemos en 300. Déjenme hacerles una pregunta. Han vendido 150 mil pesos. Nuestra ganancia ha sido de 130 mil pesos. ¿Por qué? Porque los primeros pares los vendíamos a 150. Después los subimos otros 10 pares a 250. Y ahorita el resto, los 300 restantes... Por cierto, tu venta ha sido de 130 mil total. De 130 mil en un año, 77 mil 500. ¿Cuánto? 77 mil 500 hemos ganado. Ganancia neta. O sea... ¿Y por qué creen que su empresa vale 4 millones y medio de pesos? 450 años de venta. ¿De dónde sacamos eso? La chancla como tal nos sale más cara que si la compramos en masa. Para comprar eso necesitamos un lote mínimo de 5 mil chanclas. Menos de 5 mil no nos venden. ¿Por qué 4 y medio millones? Sí, porque lo que contestaste es para qué necesitas el dinero. Pero no contestaste por qué vale tu empresa 4 y medio millones de pesos. Porque desde que la empezamos a hacer como producto para vender, fue en febrero del año pasado. Todavía no cumplimos un año. Ahorita, de hecho, nos contactó alguien de España que está interesado en distribuir en España. ¿A quién le interesaría en España traerte de México unas chanclas hechas en China? ¿Cuál es tu ventaja competitiva a nivel internacional como para que la gente te pida de China, de Italia, de aquí, de allá? O sea... Que nosotros tenemos el derecho de autor. O sea, es un derecho de autor sobre el producto. Es un derecho de autor. Por eso, pero en vez de ponerle pasto artificial le puedes poner un material muy similar. Si alguien dice, le quiero poner una cobija encima, eso no está con nosotros. Eso ya sería otra idea. ¿Esto es patentable? ¿Tienes derecho de autor? Es que no es patente, es derecho de autor. ¿Y cómo se registra eso de derecho de autor? ¿Yo mañana no te puedo copiar? No. ¿Me demandas mañana por hacer esto? Pues le pediría unas regalías. ¿Sí, Rodríguez? ¿Eso se puede hacer? Hay que ver cómo está el registro, cómo está la patente, está de uso, está de diseño. Es de diseño. De diseño sí se puede copiar, de uso no se puede. O sea, poner pasto artificial en una chanca. En noviembre, diciembre. ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Qué otra cosa? O sea, ¿qué hacían antes? Yo soy representante de servicio en turismo. Yo trabajo en un periódico y tenemos varias cosas. De hecho, los collares que usamos también los hacemos nosotros. O sea, tenemos muchas cosas que hacemos. A ver, a ver, también haces collares. Yo estudié. ¿Sabes lo que es un autor de concepto? Una tienda de concepto es una tienda que vende cuestiones de oportunidad y luego se cambia a otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Yo siento que ustedes son autores de concepto, pero una empresa de largo plazo basada en un concepto, a ver si pega o no pega, no le puedo dar valor ni siquiera a la evaluación que tienes y por eso estoy fuera. De hecho, entendemos esa parte. La venta que hemos tenido son 135 mil pesos. 130, perdón. Sabemos que la empresa como tal vale un millón trescientos ahorita. ¿Basado en qué? Basado en las ventas. Pero para nosotros precio ganga cuatro y medio. Pero lo estás vendiendo a cuatro y medio. No, no es que lo estemos vendiendo, es que queremos, en vez de que sea un proyecto de un millón trescientos mil pesos, se haga un negocio. Hemos vendido 130 mil pesos o 135 mil, por lo tanto mi empresa vale como un millón trescientos, es lo que dijiste. Correcto. Explícanos por qué es ese tu razonamiento, me interesa mucho. Porque considero que ese es un 10%, o sea, si en un año que no le hemos invertido, digamos... O sea, entonces lo que tú dices, como vendí 130, vale un millón trescientos, o sea, ese es... Estoy considerando el 10%. No, pero es que esto es muy importante, perdón. Sí. ¿Ese es tu racional de evaluación? ¿Esa es tu metodología de evaluación? De los ciento, digamos, 130 mil, que eso vale a un millón trescientos, como el 10%. Sí, ¿de dónde sacas eso? Porque esto es importante, porque a veces la gente dice, si vendo un millón, valgo diez millones. Quiero saber, quiero ver de dónde lo sacas. ¿Por qué crees que diez veces ventas es adecuado? Puede ser porque se me hace fácil multiplicar por diez, es válido. No, la verdad, por ejemplo, eso fue pidiendo apoyo. Como les comentaba, nosotros no tenemos un negocio como tal, es un proyecto que estamos creciendo. Exacto, no tienes un negocio como tal. Correcto. No, pero Sebastián, además está peor, porque estás valuando a diez veces ventas, a sabiendas, según tu teoría, que eso es correcto, y luego vienes aquí a ofrecerlo a tres veces eso. Yo te voy a ser muy sincero. Claro. No, 45 veces. A mí el producto en lo particular no me gusta, y yo por eso estoy fuera. Entiendo. Ok. Desgraciadamente, mucha gente no entiende cómo evaluar las cosas. Tendrían que vender una cantidad de chanclas como que impresionantemente alta para llegar a tener unas utilidades que te justificara una evaluación de cuatro y medio millones de pesos. Correcto. Está completamente fuera del lugar, yo estoy fuera. Mira, la evaluación está muy alta, ¿ok? Por evaluación es imposible apoyarlos ahorita. Ok. O sea, estoy fuera. Ok. Entiendo. Yo creo que la creatividad que usaron se me hace bastante modesta. No le veo mucho futuro a este producto. Entiendo. Yo creo que ustedes pueden dar mucho más como pareja y que trabajan y como todo. Yo mi recomendación, como se la doy a varias personas a veces, es dedíquense a otra cosa. Por eso yo estoy fuera. Muchas gracias. 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 Permiso. Son creativos, les falta un poquito de capital de trabajo para empezar a andar su negocio, pero con lo que trajeron de evaluación no hay manera, ¿no? No, no hay manera. Gracias. 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 Gracias por ver el video.